Esto nos remonta a visibilizarnos a nivel de la región, ¿verdad? Ahí nos van a ver, no sólo como en Costa Rica, sino como también participantes. Ojalá haya muy variadas y buenas ponencias. Vamos a, por lo menos de nuestra parte, estamos haciendo esfuerzo. Sin embargo, pues sabemos siempre que existen una serie de dificultades para... pero sí vale la pena. Yo creo que, al igual que don Luis lo dijo, sería también importante, por lo menos en el Consejo de Escuela, nos encantaría recibirlos ahora en febrero, para que ustedes hagan la promoción. Porque a veces dice, Cácerrero, Cuchillo y Palo, ¿verdad? Entonces yo no quisiera que la Escuela de Ciencias Sociales no fuera la escuela que tuviese la menor cantidad, sino una cantidad importante y no sólo cantidad, sino buenas ponencias. Entonces quería insistir en el trabajo importantísimo de las compañeras, del equipo de la UNED. Ya habíamos ofrecido por parte de la escuela el background de los compañeros de turismo, que han trabajado en congresos, han atendido todo lo que es este tema logístico, desplazamientos a hoteles, y nosotros comprometimos ahí nuestra participación en ese sentido a la Comisión. Y en otras áreas, por supuesto, que estaríamos también aportando. Ok, muchas gracias, don Humberto. Muchas gracias, compañeras. Yo lo que le propongo al Consejo es un acuerdo en que para que la próxima sesión, pues informen a este Consejo cuáles son las acciones que ustedes van a incorporar al Congreso. Así estaríamos también informándole a ustedes, ¿verdad? si van a hacer ponencias o si van a usar otro tipo de paneles, o cómo pretenden divulgar el Congreso al interno de sus unidades, de todas las unidades, no solamente las escuelas. Y que entonces se informe a este Consejo para yo poder darles una respuesta oportuna, para ya ir más dirigidos, ¿verdad?, hacia en cada unidad académica, qué es lo que les interesa divulgar o qué es lo que les va a interesar, qué tipo de participación. O si no la van a tener, pues que por favor nos indiquen, ¿verdad?, las razones, tal vez no es pertinente para su unidad, en fin, no lo sé, aquí están representadas no solamente las escuelas, sino todas las unidades académicas adscritas a la Vicerrectoría. Entonces, sí sería importante que revisen la información y que en el próximo Consejo nos informen cuál va a ser la participación que van a tener, para yo poder, al interno de la Comisión Organizadora del Congreso ALAS, pues una respuesta oportuna, ¿verdad? en tiempo y forma. Muchas gracias. Bien, yo le daría la palabra rápidamente a Doña Yelena, nuestro último punto, recuerden que debemos ser puntuales, como siempre somos, no solamente por la puntualidad, sino porque después aquí hay otro consejo, a las 10 y 30, los directores de escuelas se quedan, que tienen Consejo de Vicerrectoría de Investigación. Hemos coordinado, solo para informar al Consejo, tanto Doña Alicet como yo, el que podamos hacer los consejos de esta forma, el mismo día y posteriormente el de investigación, pues para mejor coordinar, para mejor proceder. Entonces, eso nos obliga a ser puntuales y efectivos en el manejo del tiempo. Tenemos un tema pendiente desde el mes de octubre, que es nuestro último punto, que es el tema del Instituto de Formación y Capacitación Municipal. Yo honestamente no he recibido ninguna observación de ningún miembro de este consejo, yo quiero interpretar esto en que no hay observaciones, prefiero, porque está pendiente desde el mes de octubre, yo sí le pediría a Doña Yelena que me indique, qué tan posible es, o sea, si es necesario continuar, si podemos dar un mes más o no, porque tenemos el plan estratégico del Instituto, pero recuerden que tenemos un pendiente con este Instituto, con una propuesta que incluso hacía alusión ahorita al inicio, Doña Ana Cristina, sobre la comisión, de un documento que ya se presentó, que ya fue enviado. Entonces, usted me indica, Doña Yelena, y mientras tanto le doy la bienvenida a Don Javier, obviamente. Bueno, con respecto al tiempo, yo considero que, bueno, esto se ha ido como atrasando bastante y creo que si fuera posible, pues verdad, hoy podríamos verlo y llegar a un acuerdo, si fuera estrictamente necesario, pues nos atrasamos, pero esto está en lo que fue el reglamento, el Consejo Universitario lo había aprobado, yo solicité algunas modificaciones, bueno, que modificaran algunas partes, porque no me quedaban claras, pero realmente fue poco lo que se hizo con respecto al reglamento. Creo que lo que podríamos hacer es escuchar a los compañeros y depende de esto, lo que ustedes consideren, que si hay muchas dudas, porque en realidad sí, no hubo ningún, a mí no me llegó tampoco ni a nada de que alguien estuviera en desacuerdo con lo que se había mandado. Ok, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Don Javier y posteriormente me indican en qué términos podríamos realizar el acuerdo. No sé si la doña Ana Cristina, que coordinaba esa comisión, quiere agregar algo más. Yo coincido con doña Yelena, el documento ha estado en manos de todos nosotros, se hizo un esfuerzo por tomar en consideración las observaciones cuando se presentó y por tanto, una de las inquietudes importantes de los señores y señora directora, por eso estaba Don Humberto en la comisión, en cuanto sobre todo al asunto de las ofertas, que fue un tema que se aclaró en el documento, en donde yo creo que sí es importante explicitarlo, se habla de espacios de coordinación, pero queda claro que las ofertas están en manos de las unidades académicas. A mí me parece, igual que doña Yelena, el documento se entregó en julio, han habido diferentes razones por las cuales no se ha podido tomar el acuerdo y después no se han recibido tampoco observaciones. Entonces, si hoy se pudiera valorar y cerrar ese tema, me parece que es muy pertinente para también el proceso que tienen los compañeros del instituto. Muchas gracias. Bueno, don Javier. Buenos días a todas y a todos, gracias a doña Katia por el espacio, también saludo a las personas que nos están siguiendo por Onda Unet, como decía, haberle escuchado a doña Katia en razón del tiempo, vamos a tratar de ser lo más breves, me decía ella que teníamos unos 15 minutos más unos minutitos de preguntas, yo quisiera más bien aprovechar el tiempo porque obviamente en 10, 15 minutos presentarles todo un documento de planificación estratégica es difícil, presentarles unas cosas muy breves, durar lo máximo unos 10 minutos y tratar de aprovechar esos otros 10, 15 minutos más bien en algún espacio de interacción, porque lo que sí nos interesaría es que, pues obviamente con todo el respeto, es que pudiéramos plantear lo más importante, bueno, qué hacer para que este documento de plan estratégico o este proceso de plan estratégico permita que el instituto, disculpen la redundancia, se institucionalice, porque cuando uno conversa con ciertos compañeros y compañeras de las diferentes vicerectorías, a veces hay una percepción de que el instituto forma parte de un grupo de instancias dentro de la universidad que pareciera que estuviéramos fuera de la universidad, y lo que nos interesa realmente es que lo que hagamos en el instituto sea un proceso de extensión de investigación y de ayudar en la docencia a procesos de la universidad. Entonces, ahí ustedes van a encontrar en las carpetas varia documentación que por razones de tiempo no vamos a entrar en el detalle, pero que muy amable, muy respetuosamente les pedimos, les solicitamos que lo puedan leer, que lo puedan revisar con toda la calma. Fundamentalmente viene un CD donde viene el resumen del plan estratégico como tal y vienen algunos documentos de información. Hay unas paginitas donde viene el conjunto de objetivos estratégicos, de indicadores, de efectos y de proyectos o de iniciativas. bien, con respecto a la presentación, acá en esta primera diapositiva podemos ver básicamente qué es el instituto. El instituto lo que pretende fundamentalmente es ayudar a la universidad en este proceso de fortalecimiento de capacidades a ciertas poblaciones que podríamos decir que son vulnerables o son marginadas, y cuando hablamos de la vulnerabilidad y la marginalidad no necesariamente tienen que ser procesos socioeconómicos, hay también exclusiones de la capacidad en la toma de decisiones y instancias como las municipales o como las organizaciones de base comunitaria, por lo general estamos claros que responden a una cultura y a una estructura de poder vertical y generalmente clientelar. pero están tomando decisiones sobre planes reguladores, sobre planes de gestión de residuos sólidos, becas, calles, ya dejaron atrás aquellos roles básicamente que eran cementerios y recolección de basura. Ahora se habla de presupuestos participativos, ¿verdad? Se hablan de verdad de planes de ordenamiento territorial, se hablan de planes de desarrollo económico local, etcétera. Si lo vemos entonces desde esa perspectiva se convierte en unas poblaciones estratégicas para el desarrollo del país y ahí es donde la universidad ha generado una especialidad que hasta el momento no lo hemos encontrado en otras universidades. Bien, entonces desde esa perspectiva nosotros trabajamos con tres poblaciones meta para el fortalecimiento de quienes gestionan políticamente los territorios, ¿verdad? Quienes participan de esa toma de decisiones y aquí básicamente hablamos de tres poblaciones meta, las instancias municipales, sociedad civil, organizaciones de base comunitaria y la administración pública nacional. Nosotros y nosotras incorporados en este grupo manejamos el 98% del presupuesto público es decir la toma de decisiones está centralizada completamente, es difícil hablar de desarrollo local, entonces en esa perspectiva nosotros nos interesa fortalecer procesos de interacción entre estas tres poblaciones, no nos interesa fortalecer solo los gobiernos locales, nos interesa fortalecer a las organizaciones con las cuales deberían estar interactuando y a la administración pública para que trabaje de manera más descentralizada, esto bajo un enfoque que el centro es la ciudadanía, la ciudadanía activa metiéndose e incorporándose constantemente y aquí estamos años luz, lamentablemente nuestra ciudadanía no es activa, es básicamente una ciudadanía que participa del proceso electoral de vez en cuando y en aspectos más de tipo municipal el 70% del abstencionismo, o sea, hay cantones y gobiernos locales que son electos con 3.000 o 4.000 votos, entonces ante situaciones de este equilibrio pretendemos entonces un plan estratégico, el primer plan estratégico del instituto que lo hicimos al año 2021, pasamos los últimos dos años aparte de algunas acciones educativas y procesos elaborando este plan estratégico, que es el que ustedes tienen en manos, ya lo presentamos al CONRE, lo hemos presentado al consejo de centros universitarios, obviamente a la dirección de extensión que es nuestra instancia superior, en fin, y ahora en este espacio, por favor, disculpen, me acompaña Ana Cecilia Echeverry que es la coordinadora académica del instituto, tenemos cuatro ejes prioritarios en este enfoque de fortalecer la gestión política del territorio, el tema de gobernanza territorial y participación comunitaria, que es la parte como más política del proceso, planificación territorial del desarrollo que es un poco la más técnica pero que también tiene elementos mucho políticos, el tema de la financiación del desarrollo territorial y la gestión del talento humano, la lógica acá es que estas dos le dan factibilidad a estas dos, es decir, podemos tener buenas políticas locales, con participación de la gente, podemos tener instrumentos de planificación pero si no hay gente preparada y no hay recursos en el territorio quedamos igual, en documentos que quedan ahí o en decisiones que se toman pero no hay capacidad, no hay gente preparada ni hay recursos locales para poder implementarlos. aquí no entro en el detalle nada más me gustaría plantearles el enfoque ¿cuál fue el enfoque que planteamos? nos tomamos en serio algo, que somos parte de una universidad y como universidad tenemos que mirar hacia futuro hicimos un ejercicio de indicadores de impacto del 2021 al 2048 hicimos varios estudios algunos de ellos regionales y salieron ocho indicadores de impacto para lograr o para ayudar a esos indicadores de impacto hicimos entonces trece indicadores de efectos es decir qué cosas nosotros podemos afectar de aquí al 21 para ver resultados después del 21 hay un simbolismo y es que esperaríamos que al 21 con la celebración de la independencia y todo esto de verdad haya un país un poquito más que la toma de decisiones esté más territorializada hay un simbolismo más histórico pero lo que sí es cierto es que lo que queremos es cambiar esos enfoques de planificación y programación que lo que te dicen cuál es la cantidad de capacitandos cuál es la cantidad de cursos logrados nos interesa el efecto y los impactos en el cambio en la cultura política eso es lo que nos interesa afectar obviamente eso no depende del instituto ni de la universidad depende de muchos factores pero queremos ponernos una meta una meta de ayudar a esos procesos cuánto es esa meta a veces es el proceso en que estamos ahorita cuantificando cuánto es lo que podemos ayudar no en términos de cantidad de planes reguladores o planes de gestión de residuos sino en capacidades en capacidades del talento humano para que puedan hacer esas cosas o esos procesos de gestión bien acá no voy a detenerme mucho pero los indicadores iniciativas o proyectos del plan estratégico están divididos en dos tres áreas tenemos un programa para candidaturas y autoridades locales y liderazgos locales ahora con motivo de las elecciones municipales del 2016 que por primera vez se van a ser separadas de las nacionales empieza un ciclo bien interesante y entonces queremos trabajar desde las precandidaturas y candidaturas que tienen que elaborar programas de gobierno y otra serie de cosas hay que fortalecer capacidades porque definitivamente está llegando algunos liderazgos locales que no tienen el perfil para ser autoridad local llámese a nivel de alcaldía o de regiduría entonces en este programa encontramos varias iniciativas que no me voy a detener mucho que ustedes las pueden ver con más calma pero hay desde un programa para la elaboración de política pública local política pública local que incluye el tema educativo también entre otras variables hay programas que tienen que ver con la toma de decisiones para fortalecer el talento humano uno de los proyectos que tenemos ahí entonces es tener no solo acciones de capacitación sino también ofertas de educación formal como la maestría que estamos trabajando con la escuela de administración sobre gestión pública territorial y también técnicos como el que hemos venido planteando con la ESEN sobre el tema ambiental en gestión ambiental con las escuelas sociales también hemos tenido conversas para ampliar el tema más a la gestión comunitaria bien aquí ustedes van a encontrar una serie de iniciativas al respecto la otra es la otra gran área es la ciudadanía activa nos interesa desarrollar proyectos y programas que promuevan que de verdad la gente participe más pero de manera concreta hay algunas iniciativas que tienen que ver con fortalecer metodologías herramientas instrumentos para que tanto autoridades liderazgos y ciudadanía puedan participar en procesos participativos llámese planes de gestión de residuos presupuestos participativos entre otros yo aquí no estoy entrando de verdad en todo el detalle porque me interesa más dejarles la expectativa de que lo puedan revisar con calma y hay otra área de gestión del conocimiento que es un poquito más en el interno de la universidad donde nos interesan procesos como identificación de buenas prácticas investigación de tendencias territoriales por ejemplo de gestión política del territorio entre otras por favor si quieres pasamos esa por favor bien esto es el proceso en que estamos nosotros ahorita estamos dándole continuidad en el 2015 algunos procesos que ya traíamos estamos elaborando los programas estratégicos y aquí es donde viene la excitativa y el reto que queremos plantearle a ustedes como autoridades académicas de esta universidad esos programas estratégicos los estamos elaborando en cuatro grandes áreas que son las que les planteaba ahora el tema de gobernanza de financiación de desarrollo de fortalecimiento del recurso humano y de planificación territorial el reto es si esos programas son solo del equipo de trabajo del instituto o de verdad debe ser un trabajo con las unidades académicas obviamente nos inclinamos por este segundo pero esto pasa porque el plan estratégico lo operativicemos de manera articulada si no entonces seguirá ya un equipo planificando y programando cosas creo que aquí es donde está el reto y la gran oportunidad la idea es que de aquí a marzo nosotros tenemos que haber elaborado los programas estratégicos para los primeros tres años del plan el plan es al 2021 entonces vamos a elaborar primero programas estratégicos al 2018 ahí haremos una evaluación o un corte y veremos los últimos tres años o verán los que están los que estarán esto significa que de aquí a marzo sería muy oportuno que haya algún mecanismo alguna forma en la cual las unidades académicas podamos participar con ellas y no solamente digamos hacerles llegar los programas estratégicos sino que los puedan revisar que les puedan incorporar y que puedan ahí también ubicar de qué manera podemos tener ahí un trabajo articulado en la ejecución de los planes de los programas estratégicos luego empezaremos a hacer los programas regionales la idea es que no es que la toma de decisiones nuestra esté centralizada sino que son programas que darán líneas generales para estos años y en este primer semestre vamos a hacer la línea base de los indicadores que les mostrábamos ahora la línea base en cada región para plantear entonces una meta por región no nosotros ¿con quiénes? con los centros universitarios con gente de las municipalidades de la región con gente de la sociedad civil de la región ya después de algunos años tanto a través de los centros universitarios como del instituto otros programas de la universidad hay muchos interlocutores que ya están identificados con procesos nuestros y son válidos esos interlocutores y no necesariamente son de autoridades institucionales con ellos y ellas vamos a construir entonces una meta por cada línea base y con base en eso hacer en el segundo semestre los planes de trabajo por región para los primeros tres años entonces es un proceso técnico profesional alto complejo pero esperamos que sea muy participativo sobre todo muy legítimo con la gente ¿verdad? y con la lógica de que somos una universidad que de verdad llega al territorio y que la toma de decisiones no esté necesariamente y únicamente acá esta es la línea de trabajo y empezaremos ya lo que es la evaluación y seguimiento de los indicadores de efectos bien esto es tratando de hacer como el mayor resumen que puedo porque me interesaría más bien no solo consultas dudas cuestionamientos obviamente sino creo que lo más importante es cómo podemos hacer cómo imaginamos procesos y finalizo con esto miren se los digo con creo que la mayoría los conozco y les tengo un respeto y cariño no es formar necesariamente comisiones ¿verdad? que no es que esté mal pero creo que tenemos que buscar algunas formas que nos permitan de verdad hacer que instancias como el instituto puedan integrarse en el quehacer de las unidades académicas no sé cuáles si ustedes me permiten y consideran oportuno que vayamos a cada consejo y hacer la presentación y ahí mismo ver medidas muy concretas estamos en la mayor disposición o si ustedes consideran alguna otra forma pero la oportunidad y el momento histórico que creo que estamos es muy oportuno en el fondo esto es un plan de inversión tenemos algunos recursos de la universidad y externos y esto nos da una orientación clara en qué los vamos a invertir entonces desde un punto de vista de factibilidad no es un documento es un proceso estratégico que es factible pero que necesitamos que académicamente sea también factible viable oportuno y que nos permita juntar muchos esfuerzos que a veces cuesta un poco ¿verdad? esto sería doña Katia y repito cualquier consulta duda y sobre todo que pudiéramos plantear algunas medidas para hacer esto de una manera operativa conjunto muchas gracias gracias a usted don Javier si alguien quiere aportar don Humberto buenos días Javier muchas gracias por la exposición y sobre todo por el gran esfuerzo de resumen que sabemos de la riqueza y de lo amplio que es todo este tema siempre le ha le ha constado a usted nuestro interés como escuela de ciencias sociales aparte de la estima ¿verdad? y respeto a su persona como profesional y compañero de la universidad yo la preocupación que tengo son dos una que lamentablemente lo digo de esta manera a pesar de las voluntades de las buenas voluntades pero la experiencia por lo menos desde mi criterio la experiencia que tenemos con los institutos de la UNED es que hacen actividades muy importantes trascendentales pero son paralelas a las escuelas hay algo ahí alguna alguna tecla que no está accionando esa articulación creo creo y en esto don Javier si usted lo tiene bien yo con todo gusto me comprometo como director a formar un equipo de trabajo que haga el plan estratégico para lo que es la gestión local nos interesa muchísimo tenemos alrededor de 18 proyectos de extensión y de investigación hemos trabajado con localidades pero no bajo la experticia la experiencia de ustedes en esa área y quizás estemos dando contra paredes porque no hemos articulado lo suficientemente otro agente vinculante y necesario son los centros universitarios no puede haber extensión investigación y gestión local y ustedes lo saben muy bien sin la participación de nuestros centros universitarios pero ahí también necesitamos una estrategia una estrategia y de eso hablamos y lo hemos conversado muchas veces Javier y yo cuando en el sur con los recursos de Conare ahí hace unos cinco años atrás tal vez hablábamos del famoso muñeco ¿verdad? ¿cómo armar ese bendito muñeco? pero a veces no es que todo es un muñeco de maleficio porque no nos sale bien las cosas ¿verdad? entonces comprometernos no es felicitar lo que ustedes están haciendo es comprometernos y yo sé que mis colegas de las escuelas están en la misma línea porque ya lo hemos conversado en reuniones de directores gracias gracias don Humberto ¿alguien más? Sí, don Luis Buenos días don Javier y compañeros yo tenía una duda porque en la primera lámina o sea en la primera presentación dice que el instituto es el líder de la oferta formal y no formal de la UNED y creo que eso ha sido un tema que se había ya analizado y había generado sin embargo en la primera nota vemos eso el instituto líder en la oferta formal y no formal de la UNED no se me gustaría como que viéramos eso porque creo que ya ese había sido un tema que se había analizado cuando la parte formal la tenemos las escuelas y hasta la parte no formal en muchos aspectos pero tal y como estaba ahí era como que hubiéramos vuelto al momento inicial cuando se trajo el proyecto a este Combiaca entonces esa es la miedo Doña Yarit Bueno yo creo que es indiscutible la valía que tiene la participación de las escuelas en estos en esta propuesta que usted nos ha presentado que me parece que incorpora elementos sustantivos que demandan la participación de la ciudadanía y que en realidad eso está muy ausente de discusiones de fondo que tenemos que hacer a nivel de país en términos de los territorios y de las particularidades que tienen los territorios etcétera yo creo que dentro y me parece que pasa en todo en todo este el escenario UNED que tiene que ver con con los institutos yo diría que con extensión con investigación y es ese esfuerzo que yo no sé cómo lo vamos a lograr pero sí tenemos que hacerlo de este integrar o sea hacer esa integración unidades académicas y demás y eso sé que no es una tarea fácil pero me parece que partiendo de este plan estratégico habría que pensar en cómo este se integran no sé si pensar en alguna mesa de trabajo que no se quede nada más en la en la discusión sino que sea como una mesa muy interdisciplinar donde puedan verse con claridad los los nichos que existen en términos de lo que las escuelas ya tienen propuesto y yo creo que el tema de ver esto en el contexto de los proyectos que ya existen en las escuelas y cómo vincular es una una tarea que que tiene que darse y la verdad es que yo he tratado de ver qué hacer por ejemplo con lo que ocurre con extensión y con investigación pero creo que nosotros mismos somos los que tenemos que buscar construir esas estrategias pero que sean estrategias que las veamos en acciones porque yo todavía por más esfuerzos que se hacen no he logrado conseguir eso que Humberto decía muy bien ese ese click o no sé eso que hace falta para que no haya tanta desintegración y podamos trabajar más colaborativamente creo que si eso lo conseguimos aunque sea en esfuerzos pocos podemos ir sembrando los granitos de arena para que después todo se vaya acomodando pero creo que ahí y de esto que bueno aprovechando que usted presenta el plan estratégico que habrá que luego profundizar si habría que que verlo como así y yo creo que usted lo lo señalaba muy bien no es formar comisiones verdad porque no se trata de formar solo comisiones se trata de verlo ya en concreción y creo que ahí este por lo menos las escuelas estamos dispuestas a a luchar por por conseguir este lograr esas este asociaciones necesarias e integraciones necesarias verdad con respecto a lo que dice Yari y lo que mencionaban los compañeros por ejemplo en lo que es la parte de extensión se ha ido trabajando a lo largo de mi gestión por mejorar esta parte ha sido bastante difícil coordinar y articular no es fácil ustedes los compañeros de directores lo saben pero creo que lo principal que se está logrando es la parte del consejo institucional de extensión que hay que reforzar esto de manera que podamos tener una coordinación para que no ocurra lo que pues a veces pasa que llegamos con las mismas ideas a una misma comunidad y esto no puede ser tenemos que trabajar con una unidad que esto ha sido pues una tarea que la dirección de extensión todos los directores saben que se ha venido haciendo un gran esfuerzo en la dirección de extensión por coordinar esto no es fácil hay que hay que esforzarse pero creo que tenemos que vernos como una unidad las universidades somos todos y somos una no somos pequeños feudos sino que somos uno solo creo que aquí con este plan estratégico que presenta el instituto como se ha presentado el de la dirección de extensión donde se le ha tratado de que todas las unidades académicas aporten sus sugerencias creo que es un buen comienzo aquí lo que tenemos que hacer es ver de qué manera las acciones las coordinamos y las articulamos para no caer en lo mismo gracias alguien más no sé si Javier quiere tener un espacio breve para los comentarios de los compañeros directores brevemente bueno agradecerle las observaciones los comentarios con respecto a lo que mencionaba don Humberto de la de la preocupación de las de las actividades paralelas y lo que también decía doña Yarit bueno ese cómo y creo que doña Yarit lo dijo un poco creo que le toca espacios como estos como plantear formas diferentes de hacer las cosas hemos intentado a lo largo de estos años algunas formas unas han funcionado más otras menos pero en la época que estamos con los avances tecnológicos etcétera pareciera que como humanidad todavía no hemos podido verdad resolver algunos escollos que tienen que ver con salirnos no sólo de los feudos que pasa mucho por actitudes sino de algunos egos y como decir quién tiene la bandera y digo esto no porque necesariamente nuestra cultura unediana sea la que tenga más esto es que es un tema de nuestra cultura latinoamericana en gran parte y si no de la humanidad que estamos ahorita pero el punto está en que si tenemos que buscar formas novedosas yo me encantaría plantearles algunas pero si me parece que don Humberto plantea una que me parece que es una línea que podríamos si la vicerectoría obviamente está de acuerdo en generalizar que es que podamos tener algún taller con algún equipo de trabajo de cada unidad académica en los cuales podamos desde la programación que estamos haciendo juntarnos porque generalmente el problema de juntarse es que vos juntas a veces dos ríos que ya nacieron lejos aquí estamos ante una posibilidad de algo que estamos apenas programando ya dejamos la planificación ahora estamos programando pero es en esta parte ejecutiva de programación ejecutiva donde podemos ver quién hace qué y donde no duplicamos donde potenciamos lo que se está haciendo entonces yo creo que hay una línea que me parece que sería interesante explorar ¿verdad? este con respecto a lo que menciona don Luis y creo que ahora agarré lo último que dijo doña Katia y doña Cristina y doña Yelena en efecto hubo hay una comisión que se estableció para ver las mejoras y modificaciones del reglamento del instituto tengo entendido que hubo el año pasado alguna presentación breve o un resumen no sé cuánto se ha discutido al respecto pero ahí estaba ese tema ahí estaba y la comisión en que participamos lo analizó de fondo y de forma el tema y creo que cuando si se da el espacio para hablar sobre los resultados de esa comisión o las observaciones que tengan al informe que se envió ahí creo que sería como el momento oportuno porque digamos que ahorita es más el tema de plan estratégico en esencia y doña Ana Cristina me corregirá si estoy equivocado pero en esencia el espíritu es el que se está planteando el que planteamos en el documento más allá de las palabras don Luis más allá de las palabras vean aquí hay un tema de fondo liderar no es administrar liderar es asumir un rol y decir somos como me diría que no está aquí la compañera del instituto de género nos decía en la comisión el instituto de género es el instituto entre la universidad especializada en el tema de género y tiene que liderar los temas de género nosotros somos la instancia entre la universidad especializada en el tema de gestión política territorial y tenemos que liderar y creérnosla y hacerlo pero eso no significa que administremos todas las ofertas de educación formal no formal informal la educación formal estamos claro que eso lo administran las escuelas que creemos que como órgano especializado en esa temática las ofertas que salgan de ahí deberíamos de trabajar de manera conjunta eso es un asunto ya de coordinación pero en cuanto a competencias nos parece que está claro y creo que la redacción que planteábamos ya en el documento y en las funciones del instituto se adaptaron en ese sentido ¿verdad? pero más allá del concepto lo que me parece es que si nosotros y nosotros en el instituto tenemos no sé si liderar pero que instar a una integración con las unidades académicas ¿verdad? y eso es si eso es liderar o no es liderar o le pone su nombre ¿de acuerdo? nos interesan los resultados ¿verdad? ahorita y cierro nada más indicando que ahorita lo que decía doña Yelena por ejemplo es otra vía la verdad nosotros estamos yendo a presentar el plan estratégico de diversas instituciones estamos yendo a los consejos regionales de centros universitarios en fin a las federaciones de municipalidades al IFAN a la asamblea legislativa fuimos en fin a donde quiera que haya pero el tema pasa ¿qué hacemos después? y si doña Yelena pues lo tiene también a bien podemos ir al consejo institucional de extensión y en la lógica que está planteando un Humberto definir algún espacio de trabajo en el cual podamos con nuestro equipo de trabajo y alguno de las unidades académicas operativizar la programación muchísimas gracias doña Katia muchas gracias don Javier por último don Ana Cristina muchas gracias yo quisiera hacer dos aportes uno en la línea que me parece muy importante no sólo lo del instituto sino todos los procesos de integración porque son frecuentes las situaciones en que nos hemos visto enfrentados y duplicamos procesos de trabajo yo creo que esa iniciativa es totalmente válida y siento que el trabajo que se viene haciendo en la vicerrectoría nos está permitiendo esos acercamientos entonces en ese sentido yo insto que esos procesos que ustedes los señores directores están promoviendo con el instituto se sigan dando y con otras instancias quiero contarles que tuvimos un acercamiento el equipo que está trabajando la maestría en ingeniería sanitaria con el equipo de don Javier ¿por qué? porque ellos tienen mapeado todo lo que tiene que ver con el tema sanitario en las comunidades y todo eso y ha sido muy interesante porque incluso don Javier tiene gente en el equipo que son potencialmente posibles docentes en la maestría entonces esos intercambios nos permiten a nosotros eventualmente articular esfuerzos de trabajo y en segundo la inquietud de don Luis me parece sumamente pertinente porque si ustedes revisan la propuesta en la propuesta se quitó el tema de educación formal e incluso en los considerandos se aclaró que la educación formal comprende aquellas ofertas académicas de pregrado grado y posgrado diseñadas aprobadas y administradas por las unidades académicas en este caso y que se orientan a la oferta de grados y títulos en la propuesta del instituto se habla de educación continua o permanente en temas específicos al campo donde evidentemente la educación continua o permanente no necesariamente va a conducir a ningún grado podría tener usted un título o un certificado pero no es conducente a un grado entonces sí creo que es muy importante sobre todo por lo que dice don Luis para no devolvernos otra vez a discutir algo que en los documentos sí está claro que hay liderazgos en ciertas temáticas pues yo creo que muchas de las instancias en la universidad tienen liderazgo pero sí para que tenga muy claro eso fue uno de los principales temas que se discutió en la comisión gracias ok perfecto entonces muchísimas gracias a don Javier voy a proponer entonces si alguien tiene alguna propuesta de acuerdo o mejorarla básicamente bueno agradecer obviamente como primera instancia a don Javier por la presentación recuerdo al consejo de vicerectoría académica que son dos temas distintos hoy estamos analizando el plan estratégico pero tenemos pendiente la aprobación del documento digo aprobación en el sentido nuestro es decir es un documento del consejo universitario pero nosotros enviaremos las observaciones al consejo universitario del documento que sea referencia doña Cristina si ese documento están ustedes de acuerdo para enviar esas observaciones esos cambios lo que trabajó la comisión al consejo universitario es un punto ¿verdad? si estamos de acuerdo con esos cambios que estaba apuntando doña Cristina entonces el acuerdo sería ¿verdad? enviarlo al consejo universitario para su análisis puntualmente con los cambios ¿verdad? con las observaciones que decían eso es un tema y lo tenemos pendiente desde hace mucho lo que quiero decirles desde el mes de octubre como mínimo porque ellos presentaron el documento antes la comisión lo otro es el tema del plan estratégico que me parece que ahí tenemos un poco más de claridad en el sentido de que hay algunos considerandos que ustedes ya han realizado ahorita en este espacio ¿verdad? el tema de la necesidad de articulación de vinculación de integración de asociación ¿verdad? como lo queramos llamar y ahora hay tantas formas de llamar el asunto es que no estemos a ciegas nuevamente haciendo ¿verdad? cosas probablemente como usted lo decía Humberto paralelas en fin no voy a repetir todo esto es un tema y que específicamente el inicio del plan estratégico ¿verdad? del instituto pues es propicio para poder arrancar un proceso de manera más integrada ¿verdad? y en razón de eso entonces la propuesta sería que efectivamente tengamos un espacio con representantes de cada unidad académica del instituto para ya profundizar sobre el plan estratégico y analizar también la posible incidencia ¿verdad? que pueda tener cada una de las unidades académicas al interno de la temática propiamente de la gestión política ¿verdad? municipal eso es un espacio que podemos organizar nosotros digamos en la vicerectoría es decir concertar con ustedes un día sentarse en un espacio de trabajo y analizar qué tipo de estrategia vamos a utilizar para poder realmente hacer efectiva la articulación y la integración en qué temas y en qué puntos ese sería como el acuerdo que veo que es como de consenso ¿verdad? y bueno la vicerectoría buscaría ese espacio y obviamente ustedes buscarían las personas que consideran adecuadas para esto y estaría obviamente coordinado por nosotros por decir alguien que designemos de este consejo si les parece ese acuerdo podríamos un taller exactamente sí un taller donde tengamos productos donde tengamos concreciones ¿verdad? porque ¿les parece? ese sería digamos nuestro acuerdo yo lo único que les pediría es la solo de ese la firmeza para poder ir trabajando porque si no tendríamos que esperarnos un mes para iniciar las tareas de programación y de planificación del taller entonces en ese aspecto es eso ¿verdad? es la a partir del sexto punto la organización de un taller para poder formalizar las estrategias de vinculación ¿les parece? bien y de acción claramente y lo otro que es el último tema que tiene que ver con eso que es el documento que tenemos pendiente si ustedes están de acuerdo enviamos las observaciones compañeros ¿sí? ¿las enviamos? ok entonces daríamos por agradecer también a la comisión y habría que coordinar con con Dayana para para que el documento se puntualice bien cuáles son los cambios propuestos para que el consejo universitario los analice de acuerdo ahí también les pediría la firmeza porque obviamente necesitamos ser un poco más tener más celeridad ¿de acuerdo? todos todas perfecto entonces al ser las 10 y 22 levantaríamos la sesión muchísimas gracias a todos y a todos les deseamos un muy próspero año nuevo gracias gracias Gracias. 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 Gracias.